Estas son las noticias del momento de América para el mundo. Bienvenidos. Noticias de Estados Unidos. Matt Gaetz arremete con la destitución de Kevin McCarthy. Les contamos amigos que el congresista de Florida, Matt Gaetz, ha estado en el centro de la atención política recientemente debido a su papel en la destitución de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes. Gaetz, un republicano, lideró a un grupo de siete conservadores que votaron para destituir a McCarthy, un movimiento que resultó en la primera destitución de un presidente de la Cámara en la historia de los Estados Unidos. La decisión de Gaetz de desafiar a McCarthy se produjo después de que este último evitara el cierre del gobierno. Esta acción provocó la ira de Gaetz y otros conservadores, quienes sintieron que McCarthy no estaba actuando en el mejor interés del partido. Como resultado, Gaetz convenció a siete republicanos para que votaran a favor de la destitución de McCarthy. La votación final fue de 216 votos a favor y 210 en contra. Los ocho republicanos que votaron con la mayoría fueron Andy Biggs, Ken Buck, Tim Burchett, Eli Crane, Bob Goode, Nancy Messi y Matt Rosendale, además del propio Gaetz. Amigos, en una entrevista con Kristen Walker de NBC después de la votación, Gaetz afirmó que no le importaría perder su escaño en el Congreso como resultado de su papel en la destitución de McCarthy. Cuando se le preguntó directamente si las gestiones para remover a McCarthy valdrían la pena si le costara su lugar en el Congreso, Gaetz respondió afirmativamente. Además de discutir su papel en la destitución de McCarthy, Gaetz también habló sobre los dos principales contendientes para reemplazarlo, Steve Scalise y Jim Jordan. Ambos hombres han recibido respaldos significativos, incluyendo el del expresidente Donald Trump y el senador Ted Cruz. Gaetz expresó su apoyo a ambos candidatos, afirmando, no solo tenemos un sustituto claro, tenemos dos. Tenemos dos hombres que son increíblemente respetados. Patriotas, la Cámara está programada para votar esta semana para elegir al nuevo presidente. Sin embargo, este proceso podría demorar más si no hay consenso entre los republicanos. Por ejemplo, McCarthy obtuvo el puesto después de 15 votaciones. En resumen amigos, el papel de Gaetz en la destitución de McCarthy ha sido un punto focal en la política estadounidense reciente. A pesar del riesgo potencial para su propio escaño en el Congreso, Gaetz ha dejado claro que cree que sus acciones valieron la pena. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.